bienvenidos a nuestro canal a otro capítulo más de cacería de conejo en esta ocasión papá donde andamos cerca de pichilemu un saludo para toda la gente acá de pichilemu de los alrededores papá que siempre nos está recibiendo muy bien y comenzamos con esta cacería mira aquí hay un conejo quítaselo Álvaro quítaselo Álvaro los pide y arranca